Las enseñanzas bíblicas no son únicamente para adquirir un nuevo conocimiento. Las enseñanzas bíblicas son para renovar nuestra manera de pensar y así poder hacer cambios que cambien nuestra vida. La Biblia dice que debemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Significa que debemos estar atentos a las enseñanzas de la palabra para poder hacer ese renuevo que necesitamos constantemente.